La información da cuenta que un accidente de tránsito tuvo lugar esta tarde en 25 de mayo de Brown, en el momento en que un conductor de una camioneta pretendió doblar a la izquierda, a pesar de que esa maniobra se encuentra prohibida, según indicaron fuentes policiales. El conductor del vehículo mayor no se dio cuenta que coincidentemente transitaba por el mismo lugar una moto y cuyo conductor cayó al piso cuando fue tocado por el vehículo mayor. Ni bien pasó este siniestro vial, uno más de los tantos que hay a lo largo de la jornada aquí en la comarca Viedma-Patagones, se hicieron presentes en el lugar miembros de la comisaria primera, en tanto que el motociclista fue trasladado al hospital Artemides Sati por la gente del CIRME, como ocurre en estos casos. Según algunos testigos en el lugar, el golpe fue atenuado en virtud de que el motociclista tenía puesto su casco protector, lo que es una buena noticia en función, digo, de preservar la vida del conductor del vehículo menor. Gracias por ver el video.